Ya tenemos el nuevo centro creativo de Pascua Antes que todo les quiero decir a todos unas felices Pascua Que lo pasen bien En cuarentena si pero lo pasen bien Que lo estaré ok Dice que hay 6 huevos ocultos por acá Y hay que encontrarlos y aquí vemos como una grieta que después nos va a dejar entrar ok Así que Ahora vamos a empezar a buscarlos Para los que no saben estoy haciendo un torneo con una skin de premio Para toda la gente que se suscribe con la campanita Y pone mi código de creador ok Que va a estar en los comentarios mi código de creador ok Así que con eso comenzamos con el estero Ok Venimos para acá Donde está esto Estamos en el centro si quieren reaparezco Ahí Venimos para acá Aquí está esto Tenemos que venir hacia acá Si quieren se pueden fijar en el minimapa Yo lo voy a ir haciendo así Paso por paso Venimos para acá ya saben Pasamos por aquí Subimos hasta esta parte de aquí Aquí estamos Subimos por esta piedra Y encontramos el primer huevo Ustedes no van a poder subir por acá Así que hay que subir por aquí Miren Tienen que recolectarlo Es la banana Listo El primero Tienen que venir a esta piedra que están acá Bajar Bajar así O como quieran Y tienen que Se fijan que bajamos por esa piedra Venimos por aquí Por esta parte de acá Nos apoyamos en esta madera Subimos Con cuidado Sin caerse Saltamos Y aquí vemos Y aquí vemos el segundo huevo Ok Ya saben Saltamos Venimos por acá Recuerden que venimos de ahí De esa como plataforma Aquí está esto de madera Para que se puedan ubicar Y ahí vemos el Cuarto No Tercer huevo Si no me equivoco Ok Aquí está El conejito Y Ahora vamos con el Cuarto Así que esto es el cuarto Creo Ok Miren Aquí estamos de referencia A este conejo Que está como durmiendo Obviamente Está durmiendo el conejito Debemos venir Aquí Por detrás de esta caseta De esta casa de acá Este es el O este es el No, no, no Este es el cuarto Tenemos que venir para acá Perdón chicos Para aquí Aquí Cueva de los huevos Venimos por aquí Hay un conejo ahí Entramos Y aquí está el huevo De pescado Ok Subimos por aquí Subimos Subimos Nos devolvemos Tenemos que ir Hacia acá Y aquí vemos Este último huevo De aquí Miren Este sería el último Lo agarramos Y miren esto Escucha eso Venimos por aquí Venimos 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 Aquí tengo todos Los Los huevos secretos Que dice Venimos por acá Y como vemos Se abrió la careta Que les hablé Al principio Entramos Tres Dos Uno Una vez que está como Temblando Y aquí estaría El secreto De este mapa De creativo Espero que te haya servido Un montón Amigo Si te sirvió Suscríbete Con la campanita Que siempre subo Estos easter eggs De los mapas De creativos Pon en mi código Creador Que me ayuda Un montón Amigo De verdad Y con eso Puedes participar En mi torneo Con premio El ganador Se lleva a una esquina Así que Con esto me despido Sin antes de desearte Felices pascua Que los pases bien Con tus seres queridos Si es que no Con la gente Que tú te sientes acompañado Si lo vas a pasar tú solo Que tenga una felices pascua Y con eso Me despido Así que ya saben Esa es la estaría De este mapa Pueden volver a entrar Las veces que quieran Si han encontrado Los huevos Y con eso Me despido Adiós Usen mi código Creador